El canal de venta directa en México, es decir, de venta por catálogo casa por casa, presenta un repunte anual de casi el 15% y emplea a más de 4 millones de mexicanos, en su mayoría mujeres, revelaron cifras de la industria y un estudio de la consultora Cantar. Los principales productos de venta por catálogo fueron los perfumes, con la venta de más de 25 millones de unidades al año, de las que la empresa Jafra encabezó las ventas con un 20% del total. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos y la Asociación Nacional de la Industria de Productos del Cuidado Personal y del Hogar, las ventas directas tuvieron un crecimiento anual del 14.7% en lo que va de 2022.